las botas de los invitados y los que vienen a visitar qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a otro vídeo de este querido y bello muñecazo el día de hoy vamos a hacer un vídeo distinto vamos a hacer preguntas y respuestas pero para el juvenal ya que ha habido muchísimos comentarios preguntándome por él si es que habla no habla porque es tímido bueno una infinidad de preguntas así que hice una encuesta en instagram o no dejé una cajetilla de preguntas en instagram donde ustedes podían preguntarle al juvenal así que ahorita vamos a hacerle hablar al juvenal ya les abrir la curiosidad no este vídeo va a valer oro carajo así que sigan viendo este querido histórico vídeo y para realizar esta entrevista al juvenal vamos a hacerle algo tipo podcast así que armamos un pequeño set de grabación acompáñenme a ver les voy a presentar el set vean nomás en pleno páramo ahí bueno como nosotros no tenemos tanto presupuesto para comprar los equipos así carísimos para hacer el podcast nos ingeniamos aquí que más o menos parezca esto es el micrófono acá también está otro micrófono esto es para el juvenal y esta es la alfombrita y humildemente para que se vea medio elegante ahorita voy a traer un par de bebidas que sea medio fino ya ven aquí están las bebidas finas un poco de cafecito eso a ver para el juvenal por si acaso se deshidrate de tanto hablar en serio no acaso el juvenal nunca le hemos sacado hablando así que ahora va a ser la oportunidad para el porca es gelatina por si acaso no no es nada de trago nada de esas cosas listo esto es para mí esto es para el juvenal y esto lo dejemos a casita nomás cuidado pero ahora sí vamos a organizarnos bien y para llamarle al juvenal al sed y comenzar la entrevista o a preguntarle las preguntas que ustedes dejaron a ver probando audio probando audio creo que sí funciona ahora sí vamos a llamarle al invitado especial carajo al juvenal a ver que pase el juvenal ahorita en el juvenal sin miedo al éxito sin miedo al éxito ah ya me puse nervioso y entrevistarle al juvenal eso bravo estadiosito bienvenido juvenal bienvenido al primer podcast de mi querido y bello canal ahorita sí está listo para ver el micrófono eso vamos a ver a ver así aquí tengo un montón de preguntas que me hicieron en instagram y sólo es para el juvenal a ver listo para responder juvenal responderás con toda la verdad si es que hay algo picante igual respondes nomás ahora sí vamos a comenzar con la primera pregunta que dice sabes sacar leche a labrón sois sí pero más o menos sí pero más o menos vamos con la siguiente pregunta juvenal piensas más adelante en hacerte youtuber tal vez dentro de un mes dentro de un mes dice ya le vemos al juvenal triunfando en las plataformas digitales vamos con la siguiente dice tienes una pelada escondida en los páramos jajaja no nada este juego bien bien vamos a ver te has subido al sabanero si si quien no se ha subido al sabanero todos los que vienen acá se suben al sabanero dice otra quien gobernó en el año 1990 jaja ese niño no se a quien se le puede preguntar eso a ver dice juvenal se te ha muerto un cuy por darle de comer hierba mojada si si te ha muerto si te ha muerto bastantes cuyos jaula entera se le ha muerto jaja a mi también me ha pasado eso no es el único dice juvenal ¿cuál es tu crush? por el momento no eso es veis de juvenal si ahora ahora va a caer el micrófono quietito y quietito luego no capta la voz a ver dice ¿qué es para ti John? mi hermano jaja obvio somos hermanos ya había ya había bastantísimas preguntas de esto ¿qué es para ti John? ¿cómo le conociste a John? la gente pregunta cosas ¿cuántas veces te has caído del sabanero? bastante cierto y aquí mismo dicen ¿si cocinas? si más o menos yo también tengo la curiosidad de preguntarle ¿cómo te has caído del sabanero? por ir corriendo por ir corriendo por ir corriendo en avanzando tener ahí ahí a los aquí dice un tal Eric dice ¿a los cuantos años de edad comenzaste a mudar al ganado? a los 10 a los 10 años bien juvenal yo no me acuerdo ya pero desde que tengo esa razón ya andaba mudando al ganado ya a ver dice juvenal ¿te han metido el cacho? no no ni de la fronzois ni de nadie aquí dice si tuvieras la oportunidad de conocer a una chica ¿sería de tu ciudad? ¿o de cuál te gustaría? de ciudad de ciudad eso otra pregunta media chistosa no no es chistosa ¿qué es lo que te gustaría hacer en unos años? para el momento no lo he pensado no lo he pensado no te has proyectado todavía aquí una tal Angie Pineda dice la posición favorita del juvenal no sé pero o sea no especifica en qué posición o dormir no sé no sé una tal Nati Huaminga hermano hermana prima de la ELI hola dice ¿qué carrera le gusta estudiar al juvenal? bendiciones electrónica electrónica bien juvenal esta creo que creo que a todos nos deberíamos preguntarnos dice ¿tu mamá te pegó alguna vez? ¿y por qué? pegar no hablar sí muchas veces no te ha pegado mami mami jajaja que este a mí si me pegaba así lo tenía pegando bueno aquí está mi mami se va a meter un ratito al podcast dicen si alguna vez le ha pegado al juvenal un poquito pos vago no me decía pegada dice ¿con qué le ha pegado? con una corrita de olumba de pata de venado el cabresto cabresto sí pegado por lo que no ha querido ir breve a los ganados a edad de andagua jajajaja por eso sí ha chupado todos los hijos mismos ¿no ven? por eso somos los que somos ahorita miedos ya paim mami aquí también hay una pregunta que muchos le hacían preguntando ¿cuántos años tiene el juvenal? 17 17 años ya mismo es legal ya 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 ¿ha existido alguna pelea entre tú y el juvenal entre nosotros? no no sé como cualquier pelea de hermanos enojados así bravos normal aquí hay otra dice ¿se ha chumado alguna vez el juvenal en las fiestas de pueblo? no casi nunca ni creo que sale a las fiestas jajaja jajaja el juvenal es virgen jajaja 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 dice Lore Mayrita dice saludos desde Rebamba ¿cuáles son sus metas a corto plazo? o sea, ¿qué quieres hacer de aquí? tal vez en un mes medio año ponerme en forma ponerme en forma ¿de qué? cuerpo ponerme en forma de cuerpo es el juvenal vea fitness el juvenal ¿te llevas bien con Eli? más o menos más o menos dice bien que no está aquí si no yo estuviera viendo con mala cara ahorita jajaja el juvenal dice ¿por qué ya no sales a recoger la hierba para el Cuy? saludos desde Perú este si sale si sale el juvenal a recoger la hierba solo que como que no hay como eh grabarle así como él también no hace historias siquiera diciendo que estoy aquí por eso es que no no está activo por ahí jajaja dice ¿sus churros son reales? los churros de pelo si jajaja el juvenal sabe tolar si ¿sabes agarrar en la salud? si jajaja juvenal cuando estás cavando las papas ¿te ha dado ganas de ir al baño? ¿qué hacías estando lejos de tu casa? y iba a la casa no pues eso dice pero cuando estabas lejos de tu casa cuando te daba ganas de ir al baño ¿qué hacías? aguantaba a volver a la casa no aguantaba iba por ahí por los churros no a ver dice el juvenal tiene canal de youtube si tiene solo que no es público no es cierto si tiene sí ¿qué parte del ecuador te gustaría conocer? la mitad del mundo la mitad del mundo la mitad del mundo ¿me quieres hacer parar el huevo? quiero ver esa torre torre esa es la bolita ¿sabes llamar el juvenal a la mitad del mundo? ¿cuántos cuyis tienes? no sé cada día pare pare ocho mueren cinco comemos tres a veces diez ay nunca nunca les hemos contado dice ¿eres familiar o o ¿qué relación tienes con Johnny? somos hermanos hermanos ¿cuántos litros de leche ordeña el juvenal? casi diez llegó arriba pero ¿qué tipo de leche? jajaja aquí dice ¿cuántas pajas te has hecho en la paja? jajaja nunca 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 ni una paja no Juvenal ¿te gustaría viajar como Luisito comunica? no 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 a ver ¿te ha hecho correr las vacas? casi siempre por eso te dan forma el Juvenal siempre anda corriendo de montaña a montaña otra dice ¿qué puede decir sobre la experiencia de su vida en el Cotopaxi? muy cansado muy cansado muy cansado ¿qué más? el dolor de la cabeza dolor de la cabeza por el frío me imagino una tal Verónica dice pregunte si estaría dispuesto a salir con una indígena cañari no no mis gustos no son cañari un indígena cañari no son tus gustos indígenas el Juvenal no quiere indígenas dice él quiere gringas jajaja ¿cómo fue que iniciaste siendo camarógrafo de John? ¿cómo dice? porque me gustaba hacer ¿qué estás estudiando o qué te gustaría estudiar? electrónica electrónica uno de esos sueños más grandes del Juvenal ¿qué sería? no sé no ser un gamer profesional ser un gamer profesional ser un gamer profesional se ve bien Juvenal bien aquí hay otra pregunta Juvenal ¿eres virgen? sí sí jajaja pobrecita jajaja ¿siempre eres así de tímido? esta pregunta también la hacían bastantísimo ¿por qué eres tímido? ¿por qué siempre ha sido tímido? entre las cámaras no sé realmente ya no me da ganas de hablar sí él casi siempre no como que hace su estilo también a la gente le gusta eso o sea como que le parezca imprevisto ya es como los pequeños cameos del Juvenal Juvenal eres el éxito confirma confirma jajaja aquí dice ¿por qué es tímido? ¿por qué es tímido? ¿por qué tan callado? ¿por qué tan callado? nunca eso eso se les ha olvidado siempre bueno eso también Juvenal casi ha pasado aquí solo ha vivido solo yo también bueno yo también no vivía aquí vivía estudiando yo estudié en Quito por eso es que casi no he convivido mucho con mi familia ahora ya que me dedico a este mundo digital ya paso por aquí nos paramos andando por ahí de lado a lado nos da muchas preguntas Juvenal ¿por qué es muy serio? el Juvenal esperamos que pase el carro la volqueta aquí dice ¿juegas Free File? sí sí ya creo que es un pro el Juvenal ¿cómo sería tu chica ideal? una quiteña jajaja una quiteña quiteña a mandar carpeta al Juvenal por aquí les dejamos el Instagram de él pregunta al Juvenal aquí hay una pregunta que más te estaban haciendo y esta pregunta es si el Juvenal tiene novia ¿tienes novia juvenal? hay un montón de chicas chicos ruta sugar mummies un montón de preguntas que decían el Juvenal tiene novia no oigan repite no no tengo no tiene novia dice ahí ya pueden meter carpeta ya ¿cuándo fue la última vez que besó a alguien? a la vaca aunque sea al boya o al copo jajaja 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 a nadie dice puro casto y virginal para las mujeres filas oigan jajaja Juvenal ¿cuántas novias has tenido? jajaja ninguna ninguna es la oportunidad de querer a las chicas aprovecha aprovecha ya vamos ahorita así con la pregunta del millón ya para culminar el video había muchísimas personas que preguntaban esto todos quieren saber si Juvenal es tu nombre, tu apodo, un pseudónimo ¿qué es? mi segundo nombre oigan es el segundo nombre Juvenal o sea no es apodo, no es nada no es porque le molestamos así nada Juvenal es el nombre mismo, el nombre propio por acá también decía tus nombres completos Juvenal eh Neisser Juvenal Valverde Hachate Neisser Juvenal Valverde Hachate bien y creo que con esto hemos terminado ya ya no hay más preguntas ya bueno espero les haya gustado Juvenal ¿algo más que quieras decir? vas a... no 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 hay nada más Juvenal es de pocas palabras con una palabra que diga ya le dice todito ya y bueno sin más que decir este querido y bello muñecazo se despide espero les haya gustado este podcast este sede podcast si quieren ver a alguien más ahí sentado en el tronco bueno yo estoy sentado en el tronco la Juvenal está ahí en la silla de invitados en la silla elegante si quieren ver a alguien más que la entreviste aquí dejen en los comentarios y déjenme servir porque ya me cierra la voz bueno bueno nos vemos se cuidan espero les haya gustado este video increíble un video que queda para la historia la primera vez que hable el Juvenal la primera vez nunca has hablado en un video no ese Juvenal ya Juvenal despídete y nos vemos en otro video con otro tipo de contenido por este mismo canal con este o con estos mismos personajes nos vemos copo ahí está el copo no sé si se ve en la cámara echado ahora sí vamos carajo me tengo que ir a trabajar al otro lado ya despídete joven nos vemos se cuidan nos vemos adiós